Estoy en Bruselas, en concreto en la plaza de la columna del Congreso, muy grande, pero lo que me llama la atención es el monumento al soldado desconocido. Esto es un monumento que se dedicó a un soldado desconocido caído en la Primera Guerra Mundial, con una llama que está ardiendo 24 horas. Por extensión, finalmente, se hizo también en memoria de los que cayeron en la Segunda Guerra Mundial, aquí, y después a aquellos que han muerto por defender la paz después de 1945. Una llama que recuerda malas experiencias, para el ejemplo de otros. Sin embargo, en la Biblia se nos habla de una columna de fuego que también estaba constantemente al lado del pueblo, pero no para recordar experiencias negativas, sino para recordar otra cosa muy diferente. Esperanza y futuro y vida. Dios es capaz de tomar una experiencia negativa y convertirla en algo positivo que te dé esperanza. No pierdes nada por cambiar el enfoque del humano al divino. Lee la Biblia.